Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata, el pleno. Plata, el pleno. Plata, el pleno. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, el pleno. Plata, el pleno, plata, el pleno. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, el pleno. Flamfinha. ¿Qué es lo? ¿Tengo el piso? ¿Sí? ¿Tengo el piso también? ¿Estamos? ¿Lo que está bien? ¿Estamos mal? Ya, bien. ¿Está bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? No, 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 no. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!